...debido, según indica, a que por ahora piensa guardar el respeto en memoria de su amigo. También en el otro extremo estamos viendo a los familiares de Edgardo Mercado Jarrín, quien por cierto fue una de las personas que llevó a cabo este proyecto de construir la comandancia general del ejército conocido como el Pentagonito. El Mercado Jarrín fue un conocido geopolítico que además fundó una serie de instituciones para el ejército del Perú. Él nació el 19 de septiembre de 1919 en Barranco y tuvo una trayectoria bastante importante para el país. Además, egresó de la Escuela Militar de Chorriós en 1940 con el grado del Férez de Artillería, integrando la promoción general de Juan Alberto El Espuru. Entonces, repetimos, aquí en el Pentagonito son velados los restos mortales del general de división Edgardo Mercado Jarrín. En breve regresamos con más detalles. Adelante. Bien, Jesús Verde, muchísimas gracias por esta información. Vamos ahora a conversar vía telefónica con Claudia Cornejo, y es viceministra... Gracias.